En tu dinero nunca duerme, los inolvidables de la inversión, con Trade Republic. Una semana más con Trade Republic y con Antón Dieztubet, su country manager en España. Antón, seguimos analizando rentabilidades y riesgos, en este caso rentabilidad. Hemos hablado de renta fija, renta variable, ahora vamos a hablar de la cartera. ¿Cómo analizar la rentabilidad de esa cartera que hemos compuesto con activos de renta fija, renta variable o con otro tipo de activos? ¿Cómo nos enfrentamos a ese chicharro? Sí, efectivamente, cuando tú ya unes las acciones y los bonos, ahora estás expuesto a todas esas fuentes de rentabilidad y a todos esos factores de riesgo, pero creo que es importante destacar, cuando tú creas una cartera, uniendo todos estos activos, cuáles son las fuentes de rentabilidad. Y le damos un enfoque distinto, es decir, ya no te hablo de los riesgos inherentes a cada tipo de activos, sino te hablo, o las fuentes de rentabilidad de cada tipo de activos, pero te hablo de cómo funcionan en su conjunto. Y la realidad es que la rentabilidad a largo plazo de una cartera viene determinada por la distribución estratégica que haces en los distintos activos. ¿Esto qué significa? Cuando tú coges tu dinero, analizas tu perfil de riesgo y tu perfil de inversor y dices, oye, yo voy a tener un 50% en renta variable y un 50% en renta fija y esa va a ser mi tipología de cartera y es la que voy a mantener durante los próximos 10, 15 o 20 años. Entre el 75% y el 95% de la rentabilidad va a venir determinada por esa decisión. Es decir, luego las bolsas fluctuarán, estarás expuesto a momentos de más volatilidad o menos, cambiarán los tipos de interés, etc. Pero la rentabilidad va a venir determinada por esa distribución. Es decir, cuando hablamos del SP500, hizo una rentabilidad anualizada del 9% durante los últimos 30 años, pues eso es lo que dentro de tu cartera te va a decir, oye, tú tenías un 25% de renta variable americana, viene un 9% anualizado del SP500, eso es lo que ha venido determinando la rentabilidad de tu cartera. Y si tú mantienes tu cartera siempre con ese perfil de riesgo, la mayor parte de la rentabilidad va a venir de eso. Luego podrás hacer movimientos tácticos, podrás cambiar entre un ETF y un fondo de gestión activa, etc. Pero la mayor parte de la rentabilidad, insisto, y la mayor parte del riesgo va a venir siempre determinado por esa decisión. Y no hay más. ¿Qué otros factores influyen en la rentabilidad? Que son los que he mencionado, movimientos tácticos. ¿Qué es un movimiento táctico? Es decir, tú tienes tu 50-50, pero hay un momento de oportunidad en un segmento de la bolsa, imagínate, decimos, oye, inteligencia artificial, y tú dentro de tu 50-50 decides hacer un movimiento táctico y sobreponderar, que se llama, un sector. Entonces, si antes tenías un 1% de tu patrimonio dentro de tu distribución estratégica en el sector tecnología, pues de repente tienes un 2 durante un periodo temporal. Estás sobreponderando la inteligencia artificial porque hay una oportunidad clara de beneficiarse. Y mantienes esa sobreponderación durante un tiempo, y eso te da una fuente de rentabilidad que es muy pequeña. Puede irte mal y funcionar en tu contra, y puede funcionar muy bien, y aportarte una pequeña rentabilidad adicional. Esto te puede dar entre un 0 y un 10% de lo que es la rentabilidad a largo plazo de la cartera. Y por último, es la selección de gestores, que se llama. Es decir, no es lo mismo invertir indexado, como tendría muchísimo sentido en los grandes índices bursátiles, no tiene sentido tener un gestor activo en el SP500, porque es un mercado súper eficiente, casi nadie lo ha... Están dando comisiones más altas para tener lo mismo que tendrías contratando un ETF. Pero si en tu distribución estratégica de activos tienes un 5% en mercados emergentes, igual tiene sentido tener una gestión activa, y seleccionar un buen gestor puede influir en la rentabilidad a largo plazo versus tener un gestor que no bate al índice. Entonces, algo de rentabilidad viene determinado por la selección de gestores, la selección de vehículos, si son costosos o no, pues eso todo influye. Bueno, aquí de hecho, una de las preguntas que más se repite por parte de nuestra audiencia es cómo seleccionar un buen fondo de inversión. Claves para seleccionar un buen fondo de gestión pasiva, bueno, pues puedes hacerte tu cartera a través de ETFs, por ejemplo, o si quieres utilizar el vehículo fondos de inversión, pues siempre tienes que mirar un poco si te gusta la distribución que tiene cada uno de esos gestores y las comisiones que vas a pagar, prácticamente es lo que tienes que mirar. Y luego la gestión activa, y por este programa pasan muchísimos gestores activos, siempre gestores independientes que alinean sus intereses con el de sus partícipes, donde ahí, bueno, pues ya tienes que explorar su track record, tienes que explorar, digamos, su trabajo y ver si te convence o no su filosofía de inversión. Y ahí entra parte de ese porcentaje que dentro de tu cartera vas a seleccionar con gestores activos. Te pueden explicar, como decías tú, muchísima rentabilidad o si has elegido mal, pues a lo mejor no tanta, ¿no? Efectivamente, si todos los gestores activos superasen al índice de referencia y generasen alfa, yo tendría el 100% de la cartera en gestión activa. La realidad es que en muchos segmentos de los activos cotizados no superan al índice de referencia, entonces hay que ser muy selectivo. En un porcentaje altísimo. En un porcentaje altísimo. Es un factor de riesgo, pues oye, hemos hablado de la rentabilidad, los factores de riesgo de una cartera se mide por la volatilidad, ¿no? Es decir, oye, para la rentabilidad que espero y las distribuciones estratégicas de activos que tengo, cuál es la volatilidad esperada, pues tiene que estar dentro de unos rangos aceptables, ¿no? Hay otros riesgos de, pues oye, no son riesgos en realidad, pero que la correlación de la cartera no sea la adecuada, pues porque tienes un exceso de exposición a una serie de activos porque la cartera no está suficientemente bien correlacionada entre los distintos gestores, activos que has elegido, etcétera, ¿no? Lo de las comisiones, pues también puede ser un riesgo de que, oye, has asumido una serie de comisiones y no estás superando al índice. Sí, te van a estar restando rentabilidad. Sí, te van a estar restando rentabilidad. Pues la liquidez de la cartera, oye, si tú necesitas que esa cartera tenga un componente alto de liquidez porque necesitas disponer del dinero. Hay una serie de riesgos inherentes en la construcción de una cartera que siempre hay que tener en cuenta. El más común, la volatilidad, la beta, el mercado, etcétera, pero bueno. ¿Sabes cuál es el peor riesgo? No invertir. Perderse los inolvidables de la inversión donde se aprende precisamente cómo no meter la pata y seguir tu dinero nunca duerme en el que cada semana intentamos enseñarle a todos nuestros oyentes cómo hacer, cómo invertir, minimizando los riesgos y tratando de maximizar esa rentabilidad. Antón Díaz-Tubet, muchísimas gracias. Te veo aquí la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los inolvidables de la inversión. Con Trade Republic.